Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juego sin pena yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien puertos viajes irás a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo